bueno amigos un día más aquí con nuestros álbumes de motos s ya lo habéis visto y ahora vamos a ver los coches que había en los años 80 ayer estos coches te van a parecer a ti y chatarra pero eran unos coches mira cuando yo tenía este álbum y lo iba completando eran una pasada hay coches aquí que alucinas y hay coches aquí que en su momento no valían mucho no valían casi nada y ahora son auténticas joyas o sea que mira los alfa romeo estos de pequeño a mí siempre me gustaban los alfa romeo una chulada eran sí pero te había un alfa 75 como este turbo aquí en zarauz y el señor lo puso en venta y lo compró un amigo mío mira más alfa romeos el spider fíjate los alfa valían pasta 2.800.000 2.700.000 el spider los audi el audi cupé luego había uno de estos corto que era una pasada a mí me aquí está aquí está el audi 4 este este tenía 200 caballos pero lo trucaban como llevaba turbo y le metían hasta trescientos y pico caballos este este el audi 4 sport 306 caballos con el mismo motor lo que pasa que lo apretaban como una olla express igual mira austin robert los robert pues robert ya ha desaparecido bueno no sé qué quién ha comprado creo que unos chinos el ranger rover bmv 325 aquí el m3 no había salido todavía no mira mira este sí este sí el m6 m 635 csi el que pone m por delante tiene 30 y pico caballos más que el que no lo pone mira un 325 cabrio un serie 7 automático mira el citroën dos caballos oye has visto este a mí me encantan estos si mira un meari este coche está hecho de fibra es muy ligerito muy ligerito a ver si pone el peso pues no pone mira consumo 7 litros 29 caballos has visto lleva un motor como el de bmw un motor boxer refrigerado por aire y aceite bueno más citroën mira citroën visa hasta hace poco se ha fabricado este coche las c15 estas pues mira el gs estos coches llevaban suspensión neumática y se levantaban así de una palanca yo tuve un bx mira mira como este tuve yo un bx rojo pasa que no tengo ninguna foto de él pero bueno mira familiar mira este era el coche del futuro pero la verdad que nunca nunca salió a producción como el de regreso al futuro sí y luego aquí los primeros coches así con diesel turbo que tenían bastante caña este tenía 95 caballos y este fíjate el de el tiburón este 168 caballos oyer tú sabes lo que es eso en los años 80 madre mía a un citroën gti turbo este era una máquina o sea valía casi cuatro millones de pesetas 24.000 euros casi este un ferrari pero como ponen el ferrari al lado del fiat panda no les da vergüenza este coge 305 y este 125 has visto mira el ferrari testarosa mira entonces valía 24 millones de pesetas oyer eso ahora cuánto es pues ahora son 200 no que me he liado 140.000 euros 140.000 pero es que entonces era mucho dinero ayer fíjate otro ferrari de tomaso mira de 14 pantera tengo yo un video conduciendo uno y aquí ferrari testarosa te gusta casi 400 caballos mira un fiat uno turbo mira no había salido el r5 turbo pero el fiat uno turbo ya había salido cuánto valía un millón trescientas eso para el coche que era lo que corría era barato porque por un millón trescientas tenías un coche que tenía 105 caballos alcanzaba 200 kilómetros por hora y pesaba poquito esto volaba ayer volaba lo que pasa que el sonido del motor no me gustaba sonaba como a ventilador así pero un poco así aspirador bueno los fiat for sabes qué significa forma de fabricación ordinaria ruptura diaria forma y bueno el forescore el ritmo había está un ritmo mira descapotable qué vergüenza forescore for orión este es el que le gusta la mano el foro orión que más hay aquí onda onda y aguar mira los jaguar son chulos mira más jaguar mira este ahora voy para allí espera los lada estos son los lados son vehículos económicos y rudos lancia lancia delta lancia rally claro este es de carreras como 205 caballos oyer a mí me ha parecido como un ferrari así por la punta y eso claro es que es muy bajito land rover este estaría guay me gustaría uno de estos corto con descapotable con unas llantas bonitas pintado todo negro así estaría bonito lincoln maserati lotus maserati biturbo estos ya valen un dinerito eh mira seis millones y pico de pesetas que son pues eso casi cuarenta mil euros maserati mazda mercedes mira fíjate un mercedes sencillito ya valía cuatro millones y estos fíjate cinco millones cinco millones eso es este es de parís dacar eso es mira antes un coche normalito valía un millón y pico eh y un mercedes valía cinco millones y pico y ahora las cosas se están igualando ahora te puedes comprar un for focus por veinte mil euros y te puedes comprar un mercedes por treinta mil euros mira este se parece antes valían cinco veces más y ahora valen casi lo mismo mira este es igualito como eh el coche que utilizaron para hacer el de reso al futuro es igualito ah se parece bueno a ver si sale el delorean eh no creo no el delorean todavía no había no había salido en el año 85 o igual si no lo sé la nissan vanette el patrol el opel corsa el KDGSI fíjate el Ascona pues mira el Ascona GT el de dos puertas es chulo eh ya me gusta opel manta opel record senator el Monza que buenos coches que maravilla este también se parece un poco eh el 309 mira el Peugeot 505 estos se los han llevado todos a Marruecos me acuerdo que solían poner en el periódico un anuncio si tienes un Peugeot 505 504 tráelo al hipódromo de San Sebastián en las Arte y te lo compramos y los pagaban súper bien y había un camión allí que se los llevaba todos a Marruecos estos tres también se parecen muchísimo el Renault 25 era un coche muy majo eh además hablaba y toda la gente alucinaba y tuve yo uno como este luego os voy a poner una foto mi primer coche con 17 años el Renault 18 este la Archana tuvo muchos de estos el Renault 6 va a ser ritarra ayer jejeje y aquí el Renault 9 a mi estos coches así el R5 el R5 no este es un Renault 4 el Citroën 2 caballos el Renault 4 el Escarabajo tienen diseños peculiares a mi los que me encantan todos el Escarabajo eso es muy brutal no sé si no el Escarabajo aquí no va a salir porque era más antiguo yo creo a ver que tenemos por aquí Saab Seat Panda mira 600.000 pesetas costaba un Seat Panda a mi me gustaría tener este pero el 4x4 para tener para ir a Osona allí al monte oyer en vez de ir con la Derby FDS vamos con el Seat Panda 4x4 los Ibiza con motor System Porsche Seat Ronda Seat Málaga los Skoda Talbot mira Talbot Solara Talbot Samba Horizon Volkswagen oyer a ver Polo Tal esto bueno lo típico mira estos un Volvo fíjate a mi estos 4 me encantan los Volvo también valen bastante dinero poco menos que los Mercedes pero mira estos 4 me encantan un Hispano Suiza mira el Bugatti oyer Bugatti a ti que te gusta el Bugatti Beiron y el Chiron mira lo tengo aquí pues ahí lo tienes el Bugatti lo ves pues los Bugatti eran coches de carreras luego podíamos mirar vídeos y ahí ¿esto cuánto corría? ¿como un Bugatti de...? no corría acorde a sus tiempos pues igual alcanzaba 260 pero entonces era muchísimo ayer muchísimo porque igual era en los años 30 ¡ah! mira el escarabajo oyer ¿ah, sí? ¿has visto? sí y el Topolino bueno ese corría menos que 600 el Renault 4x4 un Pegaso mira esto sí que vale dinero ahora madre mía Seat 1400 había el B creo que era el Seat 600 Gogo Móvil que este llevó un motor dos tiempos que aquí uno en un caserío tiene uno es muy gracioso con el motorcito de dos tiempos el Seat 1500 y aquí pues eso consejos de conducción ¿eh? pues eso que se necesita para ir en un ciclomotor educación vial pues para adelantar pues todas estas cosas y luego al final siempre teníamos un sitio mira ¿ves? aquí iba yo borrando y apuntando las que me faltaban luego iba al cole y cambiaba el que tenía repe pues lo cambiábamos pero me acuerdo que era había uno que era imposible oyer es que no salía ¿y sabes cuál era? el Ferrari Testarosa no salía era imposible o sea todos andábamos buscando el Ferrari Testarosa y si tenías un Ferrari Testarosa para cambiar igual te podían dar pues no sé 150 cromos era una pasada siempre hacían lo mismo con las colecciones y esto es todo oyer ¿te ha gustado? sí me ha gustado ¿me vas a enseñar tus dibujitos? sí ¿qué has hecho? mira el primero un Bugatti Beidon ¿ah sí? este es el que más me gusta de ahora wow después el Ferrari sí el Ferrari qué bonito un Lamborghini así y al final este es uno moderno así este es un Porsche pero antiguo un Porsche clásico muy bien muy bien pues ya los Porsches clásicos valen casi más que los nuevos es una pasada así que bueno ayer ¿te han gustado los cochecitos que has visto en el álbum? sí luego si quieres te lo dejo ver otra vez ¿vale? pero con cuidadito para que los cromos no se despeguen así que bueno amigos ya sabéis si os ha gustado like si queréis os suscribís y como ha hecho mal tiempo pues nos hemos quedado en casa a grabar unos vídeos así que bueno hasta el próximo vídeo amigos agur adiós chau y chau chau Gracias.